Música Ay Samuelito no sabe en que forma Ha ofendido a su hermano querido Que se venga pa' acá pa' la loma Que con el mismo gusto lo recibo Que se venga pa' acá pa' la loma Que con el mismo gusto lo recibo Este paseo tan bonito Te lo enseñó a San Juanito Este paseo tan bonito Te lo enseñó a San Juanito Vamos Oye gente Y los bellitos Música Voy a viajar a acertar Ay yo no quiero que tú te me vayas Yo no quiero quedarme solito Y si se ofrece una línea de batalla El perdido será San Juanito Si se te ofrece una línea de batalla El perdido será San Juanito Este paseo tan bonito Te lo enseñó a San Juanito Este paseo tan bonito Te lo enseñó a San Juanito A recuérdate ¡Ay! Música Como quiero a mis hijos Quiero a su familia hermano mío Yo no quiero que tú te me vayas Yo no quiero quedarme solito Si se ofrece una línea de batalla El perdido será San Juanito Si se te ofrece una línea de batalla El perdido será San Juanito Este paseo tan bonito Se lo enseñó a San Juanito Este paseo tan bonito Se lo enseñó a San Juanito Oye Pule Llegaste a tu tierra Se acabó la indocumentación hermano Se acabó Lo ilegal se acabó ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Oye Pule Como digo yo El hombre es de la calle Y la mujer es de la casa ¡Aipa! Termina y acaba los muchachos